¿No sabes qué hacer con tu vida? ¿Te ves abrumado por todos los caminos que podrías tomar y al final pasa el tiempo y no te mueves del sitio? Lo primero es tener claro que esto no te pasa solo a ti, ni muchísimo menos. La mayoría de la gente atraviesa a lo largo de su vida varios de esos momentos de desorientación vital y no saber qué caminos tomar. En terapia suelo tomar un papel y comenzar a dibujar un árbol. Les explico a mis pacientes que parte de su problema es que ellos están en la base de ese árbol y que desde ahí tienen a su alcance muchas opciones diferentes. Pueden tomar cualquiera de ellas solamente con dar un paso, pero el hecho de tener todas esas opciones disponibles les bloquea. ¿Dónde me llevará cada opción? Y ese es precisamente el problema, que nos quedamos viendo la base cuando realmente deberíamos alzar la mirada y buscar en la copa del árbol cuál es el lugar en el que nos gustaría realmente estar.